Chicos, estas últimas semanas y por supuesto meses, hemos tenido muchos trailers de Sparking Zero, el cual ya está a punto de salir, que emoción. Cada uno de estos respectivos trailers nos fue trayendo cosas nuevas, más mecánicas y muchos más personajes. Y me encantó que fueran presentándolos poco a poco en cada una de las sagas de manera cronológica. Y como celebración de que este videojuego está a punto de salir, hoy te traigo más de 100 datos brutales, easter eggs, curiosidades y detalles interesantes de los trailers de sus respectivas sagas. ¡Comencemos! Número 1. Skin sin pesos. Comenzamos el trailer con el inicio del combate entre Goku sin su ropa pesada y su hermano Raditz. Quienes, pese a haberlos visto ya en las demos filtradas y gameplays exclusivos del último mes, no se habían presentado hasta ahora como tal oficialmente en un trailer. La verdad es que se ven bastante geniales. Número 2. Referencias al arco de Raditz. Podemos ver no solo los mismos movimientos que el hermano mayor maligno de Goku utilizó en anime y manga, sino que vemos también el macancó sapo de Picoro, que en gameplays filtrados sabemos que posee la cualidad de clubearse como el Kamehameha, que persigue al oponente cuando este nos esquiva, y hasta puede rebotar en el suelo. Simplemente fascinante. Número 3. Los enanos explosivos. Se nos reveló al increíble Saibaiman que hace referencia haciendo explosión ante el debilucho de Yamcha, y a Chautz, quien hace lo propio pero con Nappa. Estos personajes ya se habían filtrado en imágenes anteriores, tanto de los gameplays filtrados que ya les dije de las demos de los eventos, como en scans de diversas revistas japonesas. Claro, no son la gran revelación ni los mejores personajes de la serie, pero vaya que agradecemos que no los hayan dejado fuera, personajes que aparecieron en Tekaichi 2 y 3, y que ahora regresan para esta cuarta entrega. Este 2024. Seremos testigos de un acontecimiento sin igual. Mr. Popo, ¿cuánto tiempo? Un gas que pone en peligro a la tierra y a nuestros guerreros. Papá, es extraño, pero la hierba de la montaña también está secándose. ¿Tú sabes algo de esto, Bulma? Tendrán que pelear con extraños enemigos. ¡Tona! ¿Qué le sucede a mi cuerpo? Papá, tenemos que ir a ayudar al señor Goku. ¡Maldita sea! Y otros, no tanto. Cooler, parece que por fin tendremos nuestra venganza. ¡Este es el ser! Vaya, hasta el inútil desbloque está aquí. Los mataré de nuevo. Un científico motivado por la venganza. Soy alguien estúpido. ¿Planeta oscuro? Vemos de una vez inicio esta venganza. ¡Ese anciano es un insecto! Ten cuidado, Vegeta. ¡Señor Pico! ¡Ucharé todo mi poder! ¡Kame! ¡Kame! Dragon Ball Z, el plan para erradicar a los Saiyajin. Español latino. Solo aquí, en el canal de Senkai Z. ¡No se lo pierdan! Número 4. Nappa, el temerario. Algo que me gustó es que podemos ver al gran Nappa en sus dos trajes. Uno con su gloriosa e imponente armadura. Y su segunda apariencia, la cual está ya sin ella. También vemos como Goku aparece para darle una paliza con sus más de 8000 unidades de poder. O 16000 si contamos el duplicado del Kaioken que usa en su contra. Demasiada epicidad junta. Número 5. Rivalidad legendaria. Para culminar con la fase de la saga Saiyajin de este tráiler, vemos brevemente el encuentro entre Vegeta, explorador, con su poderoso Gali-ho y al inigualable Goku, con el triple Kaioken lanzando su Kamehameha para impactar a la técnica de su contrincante. Con esto cierra esta parte, la cual nos confirma a todos los personajes jugables que habían aparecido antes en estos títulos, los cuales son, primero, villanos. Empezando por Raditz, luego con los Saiyajin, Nappa y, claro, el Príncipe Vegeta. Mientras que por parte de los buenos tenemos a Al Goku Inicio y sus distintos trajes, Piccolo Saga Saiyajin o Inicio, cuya técnica definitiva es el Makanko Zapó, Kid Gohan visto en otros tráilers, Krilin, Tenchihan, Yamcha y ahora también al bueno de Chowdhs. O sí, y Yajirover si es que quieren contarlo también. Música clásica. Tenemos la música propia de la saga de Name cuando se presentan a Freezer Primera Forma y a los soldados Arbón y Dodoria. Algo buenísimo porque, a diferencia de la canción esa del tráiler anterior cuando se enfrentaban las fusiones, aquí no nos aclaran que esta música será exclusiva del tráiler, por lo que, en un descuido chicos, y sería la revelación oficial de que tendremos la música clásica de la serie en este videojuego. Sería un sueño hecho realidad. Soldado Dodoria. Una cosa que me encantó no solo es la presentación oficial de este rosado extraterrestre, que me gustaba mucho usar en el Tenkaichi 3, sino que su técnica de embestida cabezazo es similar al del Rajin Blast, donde al finalizar, este se agarra las púas de su cabeza, algo que a su vez es referencia al anime y al manga. Cabe destacar que esta super embestida es imbloqueable, ya que impacta al name que se cubre de él. Así que mucho ojo. El elegante Sarbón. Por su parte, el poderoso soldado Sarbón usa brevemente su técnica insignia en su estado base, el rayo Shooting Star Arrow o flecha de lanzamiento estelar. Una técnica bastante genial, si me lo preguntan. Monstruoso Sarbón. Yendo muy en contra de su ética de belleza, este juego nos presenta a Sarbón transformándose en esa forma musculosa y monstruosa, con la que humilló a Vegeta. Todas sus técnicas y referencias están allí. Al parecer será una bestia literalmente hablando en cuanto a combate melee cuerpo a cuerpo. El primer rival de Vegeta. Contra todo pronóstico, el soldado Hui, quien cuenta con 18 mil unidades de poder, aparece en este juego para hacerle la vida de cuadritos al Príncipe Saiyajin. Aunque claro, fracasa rotundamente. Lo vemos usar su ulti donde este intenta engañar a Vegeta y atacarlo. Y finalmente caer derrotado por los juegos artificiales sucios de Vegeta. Solo falta el soldado de Freezer genérico con varias skins y este juego será perfecto. Finisher épico. Por poco se me olvida, pero el trailer hace referencia también a cómo Vegeta acabó con Sarbón. Ya saben, cuando le dice, Los Saiyajin somos una raza orgullosa, no nos subestimes. Finalizando con ese puñetazo que atraviesa el abdomen de Sarbón. Y luego esa onda de ki que termina por aniquilarlo por completo. Simplemente hermoso e insuperable técnica. El Namekusei Mutante. Por breves instantes tenemos al gran Neil, quien hace alusión y referencia a la serie con ese supercombo que le hace el emperador espacial. Finalizándolo con una super técnica de ki. Espero aprovechen a este personaje para algún escenario de War If. El emperador espacial. El gran Freezer hace su aparición finalmente haciendo su diferencia entre su versión de Z y su versión de Dragon Ball Super. Esto ya lo habíamos teorizado en el video del roster completo de 164 personajes, pero tenía que aclararlo. Posiblemente la versión super de Freezer cuente con su versión primera forma, pero pasando directamente a la forma final o real, como lo vimos en la película de Fukatsu. Y así pasar al Golden. La verdad sería genial que lo hicieran así. Y me alegra que no dejaran fuera a esta versión Z clásica del personaje con todas sus transformaciones. La primera forma de Freezer trae de nuevo ese rush o acometida donde humilla al oponente. Ya que no pudimos ver más de él, posiblemente conserve sus técnicas del Tenkaichi 3, el Death Beam o Rayo Funador de Vida, y su Supernova como técnica definitiva. Las fuerzas especiales Ginyu completas. Previamente habíamos visto a Botter y a Geese, pero por fin se nos presentan a los 5 superguerreros de élite del gran emperador Freezer, todos en una misma pantalla. ¿Se imaginan que podamos ver algo único con los 5 en un equipo? Por ejemplo una presentación de inicio donde estos hagan sus poses, y quien sabe, en un descuido, una Super Ultimate con los 5 atacando juntos en combinación. Vaya, soñar no cuesta nada. GURDO Lástima que a GURDO solo lo pudimos ver unos cuantos segundos haciendo su técnica esa de parálisis psicoquinética. Ya saben, esa técnica donde inmovilizó a Gohan y a Krillin y estuvo a punto de atravesarlos con el tronco de un árbol de Namek. Pero más que seguramente, tendremos su técnica de detener el tiempo, que posiblemente funcione como una especie de counter o reverse special. Digo, esta mecánica ya había salido en el Raging Blast 2. Espero la exploten bien en este nuevo videojuego. RIKUM Vemos brevemente el musculoso de Rikum en sus dos apariencias principales. Una, claro, con su armadura intacta, el cual golpea a Vegeta. Y también su skin dañada, donde tiene poco cabello y le faltan algunos dientes. A este lo vemos preparar su cañón borrador lanzado desde su boca. En nostalgia. GOKU MEDIO Vemos un breve cameo del Goku medio que, por suerte, no hacía falta que nos mostraran más. Ya lo hemos visto en todo su esplendor en la demo, donde sabemos que tiene su kayo que ha encargado por 20 Kamehameha, su combinación de meteoros y, claro, la Super Heikidama cargable. Ginyu Aunque por fin aparece también ya confirmado, me molesta bastante que a Ginyu solo lo conozcan siempre por su habilidad de cambio de cuerpos. La cual, claro, obvio, sale aquí en este tráiler. Me hubiera gustado ver algún combo nuevo o su técnica de cañón lechoso o algo así. En fin, con esto se confirman ya jugables a los cinco miembros de las Fuerzas Especiales y su patético líder. Referencia de fuerzas Podemos ver una breve referencia entre Vegeta y Freezer Forma 1, a como estos lo hicieron en el anime midiendo sus fuerzas equilibradas empujándose a sí mismos. Esto, les recuerdo, es una mecánica similar al de choque de golpes y de poderes, donde debemos presionar rápidamente el botón indicado para ganarle al oponente. Segunda Forma Ahora sí se viene lo chido. Vemos a Freezer pasar de su primera forma contenida a la gloriosa forma con cuernos y alta. Y lo que más me gustó es que podemos ver por breves instantes como su cuerpo cambia de apariencia, volviéndose musculoso y alargando sus extremidades. Todo esto siendo, claro, una referencia tanto al anime como al manga. CENSURA Podemos ver, por desgracia, cómo censuran su técnica de empalamiento con cuernos, la cual le hace a Krillin en la historia. En lugar de verlo gráficamente, solo podemos ver una especie de sombras con un fondo blanco. En fin, es una nueva era. ¿Qué se le va a hacer? En esto claramente gana el Tenkaichi 3 clásico. Ni hablar. TERCERA FORMA Podemos ver cómo el cuerpo de Freezer cambia nueva y rápidamente, alargando su cabeza y donde se le ven los picos en la espalda. Esta es una de mis formas favoritas del emperador y me agrada cómo se ve su técnica exclusiva de cientos de disparos de balitas de ki que le hace a Picoro. Ya saben, un clásico. CAMBIO DE VOZ Me gusta que al igual que en el anime, al menos en esta versión inglesa, la voz de Freezer cambia en esta forma, similar al doblaje que se hizo en su momento en esta saga. Es un cariño especial en cuidar los detalles de la franquicia y hasta ahora no nos están defraudando. FORMA FINAL Luego de romper su exoesqueleto, Freezer revela su verdadera forma. Lo vemos lanzándole pequeñas ráfagas de ki a Goku, quien este a su vez la repele con sus manos, similar a como lo vimos en la serie. Y ambos comienzan a luchar. Cabe destacar que no le vemos ninguna técnica especial a este Freezer, pero es posible que se traten de las mismas del Tenkaichi 3. Me gusta como Goku lo toma de la cola para lanzarlo, similar al anime. LEGENDARIO SUPER SAIAGIN Luego de que Goku ataca a Freezer con la Hekidama, se salta en la parte donde Krilin estalla por culpa de Freezer. Pero no así la legendaria transformación que nuestro prota alcanza en su estado de SUPER SAIAGIN inicial. Simplemente está brutal y emociona a cualquier fan veterano de la franquicia. ¡Demonios! Les quedó igualito a la serie. 100% DE PODER Para dejarse de juegos, Freezer pasa a su forma de máximo poder, o Full Power 100%, donde lo vemos cambiar su apariencia épica a una forma musculosa y utilizando su Nova Strike. Y con esta técnica, fue capaz de repeler y atravesar el Kamehameha dañando a Goku, tal cual como he dicho muchas veces en este video, lo vimos en la historia original. Un personaje que ya era épico y brutal de por sí en el Tenkaichi 3, y que al parecer en este juego se mantendrá como estaba. CHOQUE FINAL DE PODERES Al final vemos al cretino de Freezer atacar con esa técnica final con el poder que le brindó Goku. Lástima que no lo habíamos cortado a la mitad, pero bueno, la censura. Goku por su parte le contesta con su Kamehameha furioso, que ya habíamos visto varias veces en la demo. Simplemente la culminación máxima de este tráiler. Mecha Freezer Comenzando el tráiler, tenemos la brutal aparición finalmente del reconstruido Emperador del Mal. Mecha Freezer se había hecho esperar bastante, y muchos fans ansiábamos verlo finalmente en este título. Claro que no podía faltar la gloriosa especial donde Trunks lo corta como en la serie. Poquito que, este personaje es aparte del Freezer normal de la saga de Namek, ya que este no posee transformación alguna. KING COLD El imponente Ray Cole también aparece en el tráiler, y que bueno. Muchos temíamos que fueran a omitirlo en Sparking, pero por fortuna lo tenemos de regreso, y con un nuevo look. Estos son los colores originales de Cole del manga, y con los que lo vimos en la película de Dragon Ball Super Broly. Al parecer, poseerá los mismos ataques de Tenkaichi 3. Con Freezer y Cole parece que están aplicando la regla esa de, si no está roto, no hay por qué arreglarlo. Androides 19 y 20 Aunque ya habíamos visto al Dr. Makijero en los gameplays filtrados de la demo de los eventos, es bueno verlo ya confirmado al 100% finalmente. Y también a número 19, que aparece humillando y absorbiendo la energía de un Goku enfermo del corazón. Luego, siendo apaleado por Vegeta Super Saiyan. Para quienes recuerden, en el Tenkaichi 3.19 es un poco más tanque y lento que el Dr. Hero, y este es un poquito más rápido. Androides de energía ilimitada Se nos presentan a número 16, 17 y 18, donde destaca el inicio del combate entre 18 y Vegeta, con sus trajes dañados. De número 17 se hizo una mejora a su técnica de doble esfera de ki. Ahora, tiene una especie de colita, siendo que en el Tenkaichi 3 eran esferas de gran tamaño y ya, y de características menos uno. O sea, es muy usado en el competitivo por lo difícil que es esquivar esta técnica doble. También, hago hincapié que en el roster, separan a este 17 de Z de su versión super. ¡Y qué bueno! Kami Korozama Se nos confirma a Picoro fusionado con Kami, mostrando su épica técnica de granadas de zona infernal. Ya saben, esa que lanza muchas ráfagas y se la hizo a número 17. En el Tenkaichi 3, esta versión era conocida como Picoro End o Picoro Final. Pero ahora se llama fusionado con Kami. Posiblemente, el nuevo Picoro End terminará siendo el de Super. Ya saben, el que se transformará en Oranx. Zell Imperfecto Parece curioso, pero hasta ahora no habíamos tenido nada de las demás formas previas de Zell. Zell Primera Forma o Imperfecto. Este aparece absorbiendo tanto a Picoro como a número 17. Y también recibiendo el ataque épico de número 16. Este es uno de los diseños que más me gustan de Dragon Ball. Bueno, este es uno de los diseños de villanos que más me gustan de todo Dragon Ball. Ya quiero usarlo. Este personaje en el Tenkaichi 3 usaba el Taioken para cegar y absorberle vida a los oponentes. Va a estar bien divertido. CENSURA Saben, en la parte en la que este absorbe a Picoro no se ve, o al menos no se enfoca la cámara a su aguijón perforando la Mekusei. Esto es algo que sí se mostrará en el Tenkaichi 3. También, cuando absorbe a número 17, la cámara desenfoca rápidamente cuando este lo rodea con su cola dilatada. Sí, al parecer, los desarrolladores lo ven como algo no apto de mostrar. El androide bondadoso. Un personaje que me fascina. Un tanque. Un guerrero imponente. Número 16, al parecer, tendrá las mismas técnicas que contaba en el Tenkaichi 3, donde la última que nos faltó por ver fue su puño cohete. Y se destaca bastante su Hero Flash, que en Latinoamérica conocimos como Brazo Sónico. Sin lugar a dudas, un gran agregado. Y me gustó cuando este menciona que él y Cell tienen la misma fuerza según sus cálculos. El nerfeo al Kiko Hu Una cosa que no me gustó para nada, chicos, y muchos de ustedes me señalaron en el directo, fue justo ese nerfeo a Tenshinhan. Su Kiko Hu debería ser más grande y cuadrado. Pero esperemos lo arreglen pronto como suelen hacerlo, y que esta técnica esté rotísima, porque en la serie sí que lo estaba. Cell Perfecto. Bueno, tenemos unas breves escenas del Cell Segunda Forma o Semí Perfecto, donde lanza a un poderoso Big Bang, y luego lo vemos siendo humillado por Super Vegeta. Lo importante aquí en realidad es verlo transformarse en Cell Perfecto luego de absorber a número 18. Sí, también la animación de su transformación es muy rápida. Su diseño está brutal. Mira nomás ese brillo y paleta de colores tan hermoso. Me quito el sombrero. A esta forma icónica de Cell, lo vemos luchando más adelante en contra de Goku y Gohan Super Saiyan Full Power. Nerfeo al Final Flash Sí, lamentablemente no han corregido esto aún. Y es que los fans han echado el grito al cielo luego de ver el Final Flash o Resplandor Final en este juego. Pudimos verlo mucho en los demos. Simplemente la técnica es muy delgada a comparación a como la vimos tanto en la serie como en otros juegos. Vaya, deberían hacerla más acorde al material original. Esperemos esto cambie pronto, antes de que salga el juego. La habilidad más rota y mi técnica favorita del Tenkaichi 3. El Kamehameha instantáneo o de teletransporte hace su glorioso debut aquí. Donde Goku recrea la icónica escena donde destrozó a Cell en el Dragon Ball Z. Cabe destacar que en este juego se agrega esa animación donde el bioandroide es lanzado a los aires y la técnica termina estallando poderosamente en el cielo. Solo pido que sea igual derrota que en el juego pasado. Y de ser posible que quite un poquito más de vida. Team Gohan Super Saiyan Full Power Vemos como Gohan en estado base se transforma rápidamente en el Super Saiyan que según Goku era capaz de eliminar a Cell si se lo proponía. De esto no lo sé muy bien, pero que se ve épico se ve brutal. Miren nada más ese increíble brillo de su cabello. Me encanta esta versión en cuanto a diseño. Y más la acometida que muestra en el trailer brevemente. Al parecer es la misma que poseía en el juego clásico y pasado. Todo bien con esta versión. Espero tenga también su skin con la capa de pícoro. Los Cell Juniors Otros que claro, era obvio, sabíamos que iban a aparecer. Digo, si metieron a los Cybermans, obviamente iban a meter a los Cell Juniors. Me gusta que los vemos peleando brevemente contra los demás guerreros Z. Y esa camisa que usa Tenshinhan es una excelente referencia a como estaba vestido en los Cell Games. Todo bien por este apartado. Solo espero que estos enanitos azules sean más útiles que en los otros videojuegos. Team Gohan Super Saiyajin Fase 2 La gloriosa transformación de la fase 2 aparece épicamente luego de que 16 fuera aplastado por el cruel de androide. Con la música de la serie y todo. Amo que este personajazo tendrá sus técnicas del Tenkaichi 3. Más posiblemente una técnica de acometida que debemos usar en contra de los Cell Juniors. ¡Qué bueno! Al parecer le van a quitar la técnica de Vegeta. Esto será brutal para tener la versión del personaje más completo de todos los tiempos. De hecho chicos, también veremos rápidamente a ese Kamehameha supersónico que en el clásico Tenkaichi estaba rotísimo y que requería solo dos barras de ki para ser lanzado. La canción del Mesías Pese a que casi lloro de emoción al escuchar el tema de Umeni Tamashi vs Tamashi, rápidamente tan bonito sentimiento fue opacado por amargura luego de leer el texto que aclara que esta canción de fondo no será usada en el juego final. Y yo me pregunto, ¿por qué rayos no? ¿Será algo con los derechos? ¿Será que nos lo venderán después como un DLC pack de música? Simplemente no entiendo las decisiones de esta gente. La explosión de Cell Me encanta ver la animación de Cell inflándose para estallar. Esta era de hecho su técnica final o definitiva del Tenkaichi 3. ¿Cuántas veces he dicho ya Tenkaichi 3 en este video? En fin, esta parte o cinemática parece formar parte del modo historia de un jugador que ya se nos ha presentado brevemente en los otros trailers pasados, pero tenía que mencionarla por lo icónica y emotiva que es, ya que el sacrificio de Goku es de esos momentos que nos hacen sentir demasiado a los fans de Dragon Ball. Cell Super Perfecto Aquí está. Para quienes decían que no, que no iba a aparecer la versión de Super Perfecto, que con la forma perfecta normal bastaba. Pues aquí lo tienen. El glorioso Cell Super Perfecto, con Ki y Aura parecidos al Super Saiyan 2, aparece para preparar su ulti, el Kamehameha Solar. Un momento brutal que espero sea bien representado en su moveset y que esta técnica final quite un montón de vida al impactar contra el oponente. El Choque Final de Poderes Cell lanza su Kamehameha final contra Gohan, quien, escuchando la voz de su padre, que lo anima desde el otro mundo, decide no rendirse y contraatacar con el Kamehameha más poderoso y épico que ha lanzado jamás. Lamentablemente, chicos, el trailer termina abruptamente y no vemos la conclusión del enfrentamiento. ¡Demonios! Quería ver a Cell hecho pedazos. ¡Oh, sí, sí! ¿Se imaginan un What If donde Cell gane el Choque y no Gohan? Sería brutal. El roster actualizado Contando a Mecha Freezer, Cole, los androides del 16 al 20, Cell y sus 4 formas, los Cell Juniors y a Tim Gohan, Base, Super Saiyan y Fase 2, se nos revelaron en total 15 personajes en este trailer, similar al trailer pasado. Esto da una suma, chicos, de 130 personajes totales en el roster que les muestro en pantalla. Torneo 25 Tenemos un breve vistazo al que claramente se trata de una escena sacada del modo historia o de un jugador, en el que vemos el regreso de Goku a la Tierra por un solo día. Aquí vemos a personajes tales como Gohan, Ikoro, Krilin, a Vegeta y a su hijo Trunks y, por supuesto, también al pequeño Goten, quien se pone muy sentimental y bastante emocionado por conocer finalmente a su padre. Todo tal cual calcado del anime. Esto es un buen aporte. Como saben, este torneo sería el número 25 en ser organizado dentro de la historia de Dragon Ball, donde cronológicamente dan comienzo los acontecimientos de la saga de Majin Buu. Comenzamos la presentación de los personajes con el heroico Gran Saiyaman, el cual muestra sus increíbles poses frente al maldito Despopovich. Vemos un breve encuentro entre ellos y luego a Gohan transformándose en Super Saiyajin con su traje heroico y verde puesto, un skin alterna del Gohan adulto. La verdad se ve sumamente bien y bastante épico, esto siendo alusión a ese momento en la serie. La escena termina con el especial final de Spopovich, quien, junto a su compañero Yamu, atacan a Gohan a traición y le roban la energía con ese extraño artefacto. Traído directamente desde el Tenkaichi 3, Babidi hace su aparición finalmente, junto a su subordinado más débil, el nefasto Pui Pui. Recordemos que en el Tenkaichi 3 Babidi tenía dos técnicas, en una invocaba al antes mencionado y en la otra a Jakon, la bestia maligna de la oscuridad. Solo que en este juego no aparece, o al menos no en el tráiler, qué extraño. Podemos ver una escena también del modo historia donde Babidi activa su control mental en Vegeta, transformándolo en su brutal versión Majin. Los de TeleLatino me contactaron para informarles que pueden ver todo Dragon Ball, Z, GT y Super en latino y en la más alta calidad. Además de eso, cuenta con un amplio catálogo de anime de toda índole. La verdad es que vale más la pena que pagar otras plataformas de streaming que están bien caras. Además de contar con Dragon Ball, esta aplicación cuenta con muchas más ventajas. Por ejemplo, si entran a su página y descargan la app, podrán contar con múltiples dispositivos, hasta 3 televisiones y 3 teléfonos móviles al mismo tiempo. Así que sí, pueden compartir la cuenta. Contenido infinito, o sea, más de 1,300 canales de transmisión en vivo gratuito. Más de 280 mil horas de series y películas totalmente en español latino. Para quienes sean padres o tengan hermanitos o primitos chiquitos, hay una función de control parental que pueden restringir el acceso a ciertos contenidos inapropiados. Y aunque hablamos español, ellos cuentan con idiomas doblados y subtítulos. Todo esto en tres idiomas, español, portugués e inglés. Y ya por último, los de Tele Latino me han regalado tres códigos para tener cuentas gratis e ilimitadas de por vida. Esto será al azar entre los que descarguen la app. Así que bueno, mucha suerte. Te estaré dejando el link en la descripción. Dabura El demonio Dabura hace su aparición, aunque ya lo habíamos visto hace tiempo, en el trailer de puños contra espadas, para ser exactos. Sin embargo, ahora lo hacen contra de Gohan adulto Super Saiyan, en un escenario que al principio me emocionó bastante porque creí que se trataba del lugar ese donde se enfrentaron en el anime, que muchos sospechamos es el reino de los demonios. Pero no, solo es el mismo lugar rocoso, pero de noche. Tampoco hay señal alguna de la técnica de convertir en piedra del rey demoniaco. El duelo de los rivales Aunque bastante breve, eso sí, vemos el combate canónico y brutal entre Goku Super Saiyan 2 con su aureola en contra de Magic Vegeta. Bastante igualados y todo, y de hecho se logran ver dos contra Z fabulosos perfectamente ejecutados en su breve combate en donde al final Vegeta gana la ventaja. Majin Buu Tenemos el despertar del enorme y gordinflón Majin Buu, quien primero combate en contra de Gohan, ojito aquí, en Super Saiyan 2, que de hecho hace alusión a su traje destruido de la historia original. Muy buen detalle. Y un traje sumamente épico que a mí me encanta. Luego, lo vemos enfrentarse a Magic Vegeta haciéndole esa técnica donde lo envuelve entre su material gelatinoso de color rosado. Un especial que cabe resaltar me gustaría usar en el juego cuando este salga. Por último, vemos su épico combate en contra de Goku Super Saiyan 3, en el que vemos ese agarre único de Goku que lo tira de la antena y luego lo hace girar. Buu, pura maldad y Super Buu. Me gustó la aparición del Buu maligno, quien de hecho estrena técnica y toda la cosa. Vuela con una pose apuntando la espalda hacia el suelo, referencia como lo hacía en el anime y en el manga. Luego chicos, vemos su evolución, Super Buu, quien utiliza sus rayos de exterminio contra Goten Super Saiyan 3, quien a su vez le regresa el ataque con sus misiles mortales. Cabe resaltar chicos que pues la técnica esa de exterminio de Super Buu es malísima en la mayoría de los videojuegos, así que espero que trabajen en este para que pueda ser funcional al menos. Luego aparece Gohan Definitivo, con su épico diseño y sus golpes brutalmente poderosos. Cabe resaltar que hay un breve vistazo a su Super Kamehameha. Luego vemos a Super Buu usando su técnica de explosión final, Super Destructiva. En el Tenkaichi 3, esta técnica te quitaba toda la vida, básicamente sacrificándote junto al oponente. Las Absorciones Super Buu absorbe primero a Gotenks, con lo cual, claro, aumenta su poder. Este le regresaría la humillación a Gohan con su triple Dona Galáctica para pasar luego a absorberlo a él. Cabe resaltar que las expresiones de Gotenks y Gohan de sorpresa antes de ser absorbidos han sido mejoradas respecto a los gameplays de la demo más reciente. Un gran acierto. Vegito Vemos brevemente a Gokuya Vegeta enfrentar a Majin Buu y como no pueden superarlo, utiliza los arcillos potaras para unirse en el guerrero definitivo de Zeta, el poderoso Super Vegito, quien rápidamente le da la vuelta al combate humillando a Buu y lanzándole su épico Big Bang en forma de rayo. Esto, claro, ya lo habíamos visto en los antiguos videos de datos y en todos los gameplays que se habían filtrado hasta el momento. Kid Buu y el combate final. Por último, vemos al peligrosísimo Kid Buu enfrentando a Goku Super Saiyan 3 en el planeta supremo en un combate fiero, frenético y sin cuartel, utilizando su técnica de acometida donde este se hace bolita y comienza a golpearlo rápidamente. También usando el golpe tras golpe y la técnica tras técnica en contra de un debilitado Vegeta. También aparecen Satán y Buu brevemente para ayudar y a Goku derrotándolo al lanzarle la épica Genkidama final. Goku GT regresa Comenzamos el épico y glorioso tráiler con el regreso del hijo pródigo. El pequeño Goku GT en base está reconfirmadísimo en Sparking Zero marcando por fin la diferencia y callándole la boca a todos aquellos fans de poca fe que decían que Dragon Ball GT no iba a estar en este juego. Lo vemos brevemente combatir contra su nieta Pan quien también está confirmada y luego transformándose en Super Saiyan usando la super explosión que este mostró en su moveset en el Tenkaichi 3. ¡Qué brutalidad! Fan de GT Como pudimos apreciarlo brevemente la nieta de Goku hace de aparición junto a Giru en su moveset sencillamente esto es hermoso gran referencia al juego original lo cual me hace teorizar chicos que posiblemente tendremos una versión de ella pero en niña del fin de Z y quizá su versión de Super Hero soñar no cuesta nada. Baby ¿Cómo iban a presentar GT sin traer de vuelta a este increíble villanazo en su versión de posesión del príncipe Saiyan? A este lo vemos lanzar el Galic Ho contra Goku y luego un Final Flash. Me gusta que tenemos los colores correctos de estas técnicas de regreso ya que en el Tenkaichi 3 el Final Flash por alguna razón tenía el color púrpura. Goku GT Super Saiyan 3 Tal cual en la serie el pequeño Goku fuerza sus límites para llegar a la versión de cabello dorado y largo en este videojuego. También lo habíamos visto en el Tenkaichi 3 algo muy bueno ya que era un personaje rotísimo. Lamentablemente como referencia quizá al anime solo lo vemos también brevemente en el trailer haciendo un Super Kamehameha y ya. ¿Qué opinan? Es demasiado hermoso para ser cierto ¿no lo creen? No puedo creer que tengamos a GT en este juego. Super Baby Vegeta Vemos al villano transformarse en Super Baby Vegeta su versión chetadísima con esteroides y extramusculado. Muy característica y épica la verdad a mí me gustaba jugar con él en el Tenkaichi 3. A este lo vemos brevemente aparecer golpeando al pequeño Goku Super Saiyan 3 contra el suelo y luego lo vemos transformarse en su versión final. Este Baby Vegeta versión final crea y lanza su bola de rencor la cual se ve gloriosa y hermosamente maligna en este título. Ninguna queja por este apartado. Baby simplemente eres arte. El discípulo de Goku Uff aparece en su forma base se los dije y nadie me creía. Este realiza un combo de golpes contra Baby más que seguramente se trate de una técnica de acometida la cual se ve pues bien genial pero luego se transforma en su versión Mayu fusionado con Majin Buu. Este genera su torbellino o tornado de ráfagas de Ki que quizá por limitaciones de la época y la consola Playstation 2 no podían hacerla tal cual en el anime pero aquí sí que la vemos super fiel a como se vio en GT simplemente hermoso. El Super Saiyajin fase 4 ¿Qué les puedo decir chicos? En el trailer se lucieron con su escena introductoria hubiera querido ver sí a los salud dorado o una referencia a él pero ver a Goku Super Saiyajin 4 darle finalmente una verdadera paliza a Baby no tiene precio. Bueno sí lo tendrá básicamente o sea 80 dólares de salida pero valdrá cada maldito centavo. Me encantó verlo esquivando los golpes y patadas de Baby y finalizarlo con esa onda de Ki referencia a la serie. La fase más brutal del personaje por fin traída a este juego de salida. Baby aparece en su forma de Osaru dorado presentando así todas y cada una de las formas posibles de este personaje. Sé que ya lo he dicho varias veces pero qué belleza. Un nuevo gigante más en este juego siempre es de agradecer. Destaca su bello lanzallamas gigantesco que estaba rotísimo en el Tenkaichi 3 y espero que también lo esté en este juego. Y también por supuesto la bola del rencor final técnica que parece ser será colosal y peligrosísima en este título. Me encantó ver cómo Goku le responde con el Kame aumentado 10 veces. Super 17 Bueno no por alguna razón este personaje no está presente en este tráiler por el momento no hay más información del por qué esto sea así. No se sabe si saldrá luego en otro tráiler o como DLC o si nunca lo tendremos. Para muchos solo faltó este personaje para tener el tráiler final perfecto. La música de mi corazón encantado Lamentablemente chicos otra falta más será esta hermosa canción ya que como siempre en cada tráiler de personajes esta música no estará tampoco presente en el título cuando este salga. Maldición Una estrella El dragón más poderoso hace su aparición combatiendo en contra de Goku Super Saiyan 4 y luego más tarde contra Vegeta. Este dragón tiene una animación hermosísima de absorber las esferas y llegar a su máximo poder el dragón Omega Chen Long Omega Chen Ron Sí, ya lo había repetido pero bueno la versión definitiva del dragón maligno y más poderoso de Giti merece su mención aparte. Este dragón posee las técnicas más rotas que he visto en este tráiler tiene su super tormenta de fuego que es capaz de impactar al enemigo sin que este pueda defenderse en serio pegaba aunque te cubrieras una técnica rota y dañina del Tenkaichi 3 y también su relámpago del dragón en el cual este encaja sus peligrosas y afiladas púas de su espalda al oponente una técnica rota y dañina del Tenkaichi 3 pero donde más destaca es en su bola maligna final de energía negativa esta recolecta todo el poder de las esferas oscuras y genera una aterradora y gigantesca esfera de energía que impactará contra el oponente El puño del dragón versión Giti vemos a lo que parece ser la versión full power chicos del Super Saiyan 4 de Goku esta realiza brevemente su más poderosa técnica individual de esta serie el puño explosivo del dragón la versión de cuando este exterminó al dragón maligno y cobarde de hielo de 3 estrellas Vegeta Super Saiyan 4 El príncipe Saiyan aparece brevemente haciendo gala del poder de la fase 4 claro Kakaroto no podía ser el único Vegeta realiza su resplandor final en el trailer y un gran combo pero lamentablemente palidece ante el poder del enemigo final por eso decide fusionarse con Kakaroto Gogeta fase 4 que les puedo decir tanto la danza metamor como las técnicas que muestra esta máquina de destrucción no tienen comparación Gogeta humilla prácticamente al dragón maligno tal cual en la serie sus combos son super veloces y su Big Bang Kamehameha no me hacen más que hypearme y querer enfrentarlo ya contra Gogeta y Bellito Super Saiyan Blue de Super para ver quien se corona como la mejor fusión existente de este videojuego la Genkidama universal por último vemos al pequeño Goku GT realizar su Genkidama más poderosa jamás vista hecha en el antiguo canon claro aquella que reúne toda la energía de los habitantes del universo que fueron conociendo en sus viajes a esta gloriosa esfera de luz la vemos estallar ojito aquí tal cual como lo hizo en la serie flotando hasta el cielo y estallando brutalmente reduciendo Omega a solo átomos me encanta pensar que posiblemente esta técnica tendrá su escena de animación cuando impactemos al oponente cosa que no ocurría en el Tenkaichi 3 recordemos que esta técnica solo impactaba al enemigo y ya era incubrible claro pero no tenía ninguna animación datos extra y el traje roto ya que estamos chicos Goku en el trailer realiza la Genkidama dañado si pero con su ropa intacta cuando esta debería estar rota como la serie esperemos que su versión de traje dañado o destruido si aparezca en este videojuego y el planeta plant hubiera sido una buena oportunidad chicos de ver al planeta plant o el planeta surfuro como escenario jugable ya que no ha aparecido ninguno de los tres Tenkaichis anteriores al menos brindándole a GT un escenario exclusivo en este videojuego y trunks hubiera sido genial que aunque no fuera un personaje aparte fuera una skin de no sé el trunks con armadura que no usa la espada hubiera sido genial tener esta versión de GT de trunks repito aunque sea en una skin ¿y el estado base de Vegeta? ¿saben? algo que no se le perdonó al Tenkaichi 3 clásico fue dejar a Vegeta Super Saiyan 4 como personaje único faltando su versión base y su Super Saiyan 1 y 2 esperemos esto se arregle después o al menos lo metan como DLC ¿y el dragón de 4 estrellas? sí otra falta más hubiera sido también genial ver al dragón de fuego aparecer pero posiblemente no les dio tiempo de meterlo o por el limitado roster lo dejarán fuera hasta nuevo aviso quizá para una futura actualización o DLC y Super 17 no 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 chicos ya sé ya no voy a seguir con esto pero vaya que se echó en falta el tercer villano característico de GT pobrecito no tiene transformaciones es único solo ocupa un espacio en el roster y aún así no lo metieron pero bueno chicos solamente lo meto como dato extra y todo esto la verdad es que yo estoy más que contento de que se hayan animado a meter a GT porque aceptémoslo o lo hubieran podido meter todo esto en DLC en unos meses después de la salida del juego o no lo hubiéramos visto nunca yo agradezco totalmente que tengamos a Goku GT y todas sus transformaciones en el juego base así que este se ha coronado ya con todo y sus falencias como el mejor título jamás hecho de Dragon Ball ¿qué opinan? el modo historia chicos el señor John Furutani habló sobre el modo historia en este juego y este será conocido como el modo episode battle donde seguiremos los respectivos modos historias de escuchen bien de Goku claro al ser protagonista Vegeta al ser el rival Gohan al ser básicamente el tercer prota más importante también Piccolo tendrá su historia por separado y por supuesto Tronk del futuro algunos antagonistas también tendrán sus respectivas historias empezando por Freezer el villano por excelencia de la franquicia Black Goku vaya sorpresa y el increíble Jiren ok si quiero ver las batallas que este personaje va a traer justamente Custom Battle el señor John Furutani nos habla más del modo historia personalizado que si que le tengo muchas ganas la verdad porque podremos crear nuestras propias historias inventadas y únicas y jugar las de ustedes las que ustedes crean ya quiero hacer una sección en este canal y en el secundario reaccionando y jugando a las historias que ustedes inventen para nosotros también nos habla de las 5000 frases y diálogos personalizados modos de juego objetos y bonos de batalla donde podremos controlar y editar si un personaje pierde vida o la recupera en algún momento concreto del combate así como bosteos o nerfeos para darle más emoción a este modo y el modo editar donde básicamente vamos a tener control total de este modo antes de pasar a la información ya full del trailer debo comentarles que se acaba de revelar que en la ciudad de México en el evento de la mole comic con estará disponible el demo de Sparking Zero para todos los que asistan puedan probarlo y jugar va a estar sumamente épico la verdad me hubiera gustado asistir pero pues me es imposible este evento será el próximo fin de semana comenzando desde el día 27 de septiembre al parecer si alguno de ustedes asiste y puede grabar algo ya saben pónganse en contacto conmigo por favor espero se la pasen increíble si asisten las primeras sagas de super el trailer comienza con la épica canción del arco del torneo del poder que aclaro no va a estar incluido en el juego lástima y vemos a Goku Dios enfrentar a Bills y también la referencia de cuando este en Super Saiyan normal se teletransporta para engañarlo y sorprenderle también aparece brevemente el arco de la resurrección de Freezer donde se nos revela el traje verde de Gohan debilitado como skin vaya este agregado me gustó también se revela oficialmente el soldado de Freezer en alusión a cuando los guerreros Z enfrentaron a todos estos en esta película ojalá tenga varias skins con diseños de alienígenas de soldados diferentes luego pasamos a ver el combate de Golden Freezer contra Goku Super Saiyan Blue lo que faltó chicos lamentablemente pues se pasan el arco del torneo de Champa literalmente por el arco del triunfo no vemos nada hubiera sido genial tener a Botamo a Magueta la primera forma de Frost y claro a Champa y a Bados pero no se pasan directamente al arco de Black Goku se nos deja ver brevemente a Black y Zamas fusionándose y vemos como Trunks los corta por la mitad referenciando claro al anime y al manga luego pasamos a lo que verdaderamente importa el principio del torneo del poder este nos muestran los participantes principales Goku Blue contra Kale Berserker y luego a Goku Ultra Instinto Señal contra la fusión Kefla haciendo referencia cuando Goku esquivó y la derrotó con ese brutal Kamehameha lo mejor del torneo del poder de golpe se nos presentan a Kabe y a Frost como representantes del sexto universo y por fin a Topo Hakaishin quien pues claro sabíamos o sospechábamos que iba a aparecer pero bueno si que se hizo esperar brevemente vemos también a los dos tríos primero el del peligro y al del amor liderados por Ribrian también vemos la culminación contra el universo 11 Vegeta Blue Evolution estallando derrotando a Topo número 17 envistiendo a Jiren y al final Goku superando a Jiren con su ultra instinto plateado al 100% dominado y el tráiler cierra de golpe pero esperen porque hay mucho más Goku Niño se nos presenta como bonus al pequeño Goku del Dragon Ball clásico curiosamente lo llaman Team Goku o Goku Adolescente cuando siempre toda la vida lo hemos llamado Goku Niño incluso en estos juegos anteriores pero bueno no importa destaca su glorioso Puño Saru simplemente se ve épico y fenomenal posibles personajes DLCs miren aquí este dato lo pongo muy entre paréntesis porque pues miren no aparece Picoro Daimaku por ninguna parte pero el que recibe el puño de los Saru al parecer es Picoro inicial por su traje destruido es algo que solo se puede ver si pausan en el momento justo esto nos hace pensar en que quizá Picoro Daimaku y claro Super 17 y los personajes que falten serán agregados luego en DLC packs individuales con el rey Picoro Daimaku junto con Tamborín Tao Pai Pai el abuelo Gohan y algunos otros del Dragon Ball Clásico mientras que Super 17 puede ser agregado con Trunks y Goten de GT y posiblemente Vegeta GT Base y Super Saiyajin digo es una especulación pero tiene algo de sentido la gran sorpresa cuando todo chicos parecía haber terminado se nos revelan de golpe a los 3 slots vacíos faltantes y adivinen quien es si se nos deja ver por fin a Broly de Z primero en estado base este se lanza contra Kakaroto y lo golpea brevemente luego se transforma en Super Saiyajin forma restringida y de hecho sus balitas verdes hacen también un breve cameo al final lo que importa es que se transforma en Super Saiyajin legendario y abruma a Goku completamente con su máximo poder sencillamente brutal el regreso de Broly me encanta como aparecen las carátulas o portadas de las películas de los villanos que se van presentando Broly regresa por su parte en su combate contra Goku Trunks y Gohan y vemos esa épica escena donde Broly enfrenta a los hermanos quienes lanzan su Kamehameha juntos como gran referencia a la película por cierto como dato extra hay un pequeño error ya que Broly no tiene sus cicatrices que le provocó Goku en su primer combate hace 7 años ojalá si esté como una esquina aparte el poderoso Cooler el hermano de Freezer aparece para vengar el honor de su familia lo vemos en su primera forma lanzando sus rayos láser por los ojos luego este se transforma en su forma final referenciando sus cambios anatómicos exagerados una delicia de ver Cooler final ataca a Goku y finaliza con su gigantesca supernova que opinan de esto déjenme su like porque hay mucho más Metal Cooler el poderoso Cooler reconstruido hace también su aparición también abrumando a Goku a quien más con sus poderosos poderes este es uno de los personajes que estaban rotísimos en el Tenkaichi 3 y esperemos aquí también lo esté y tenga su regeneración y su teletransportación el androide 12 más 1 el increíble androide de las películas aparece también lanzando su superataque de la patrulla roja mejor conocido como SS Deadly Bomber en los viejos Tenkaichi vemos como este absorbe los componentes de sus compañeros caídos y se transforma en su versión super de color azul y vemos brevemente ese combo definitivo donde golpea al oponente y le da el tiro de gracia con su superesfera carmesí de mis favoritos en el Tenkaichi 3 cabe destacar que aquí hay un error por lo que es un dato extra cuando este se transforma al parecer la animación no está bien implementada esperemos lo corrijan a futuro GARLIC JUNIOR Super GARLIC JUNIOR le hace un combo brutal a Pícoro Inicio y realiza su técnica llamada Zona de la Muerte donde intenta arrastrar al Namekusei a esa extraña dimensión oscura cabe resaltar chicos que no hay señal alguna del GARLIC JUNIOR pequeñito es decir su forma base y la animación de la zona dimensional es diferente a como se vio en la película El Dr. Willow el robot cerebro aparece atacando con sus poderosas técnicas si bien no es de los mejores villanos ni tampoco de los más usados en el Tenkaichi esperemos que su modset sea fascinante en esta ocasión Slug el Super Namekusei hace su aparición tanto en su forma base que tiene increíbles combos como en su versión de máximo poder super gigante donde lanza un potente ataque explosivo desde su boca dime ¿tú lo usarás en este videojuego? Tarles El Saiyajin maligno gemelo de Goku aparece comiendo su fruta del poder este abruma Piccolo con su combo de técnica definitiva ya saben el de la escena de los memes y el granizo un personaje que en lo personal yo sí usaba en el Tenkaichi 3 y espero que aquí esté rotísimo cabe resaltar que no hay señal tampoco de su versión osado que lástima Bojack por suerte para nosotros el pirata espacial que estaba al nivel de Cell aparece en sus dos formas tanto la base como la del modo full power mega musculosa este realiza las mismas técnicas que poseía en el Tenkaichi 3 sobre el pobre de Vegeta este sí era de los top en el Tenkaichi 3 así que cuidadito cuando lo enfrenten personajes faltantes miren chicos hasta ahora podemos ver unas cuantas faltas en los villanos de las películas porque no se ven por ninguna parte a los ayudantes de Cooler ni tampoco de Bojack es decir Sousa el líder de las fuerzas especiales Cooler ni tampoco vemos a Sanja la asistente guión novia de Bojack que lástima pues estos personajes sí salieron en el juego anterior y aquí fueron totalmente ignorados digo metieron al soldado de Freezer pero bueno que se le va a hacer Hildegarn el demonio del planeta de Tapion aparece en su forma final lástima que nunca se le agrega su primer forma a mi me parece más genial pero bueno destaca en su lanzallamas gigantesco Tapion el guerrero legendario del planeta con Ats con su espada y su ocarina defensiva capaz de cortar a gigantes y por supuesto crear barreras mágicas para protegerse de todo uno de los grandes agregados para este tremendo titulazo Yanemba el demonio gigantesco aparece para atacar a Goku con sus golpes interdimensionales y por supuesto luego se transforma en su versión super de tamaño normal y su afilada espada de obro Super Yanemba es de los que más esperaba ver en este videojuego lástima que no pudimos ver cómo se descomponen cuadritos dimensionales ojalá si salga Gogeta versión Z por último chicos vemos a la épica fusión metamor de Dragon Ball Z Super Gogeta será el resultado de fusionar a Goku y Vegeta fin saga de Magi Buu a diferencia de los de Super vemos cómo este desintegra a su enemigo con su gloriosa técnica llamada Stardust Breaker simplemente brutal expansión del roster por último chicos y para sorpresa de todos pues no creo que nadie se lo hubiese pensado jamás hace unos meses el roster se amplía de 164 a 182 casillas con los nuevos personajes de las películas dejando lo que a mi parecer es la presentación más épica jamás creada para un videojuego de anime en toda la industria del videojuego este trailer ha sido sencillamente histórico pero bueno chicos hay más datos que no pudimos presentar aquí pero los dejaré para la siguiente parte activen la campanita suscríbanse y dejen su like pues estaremos subiendo lo que falta en unas cuantas horas o quizá mañana gracias por vivir este épico e irrepetible evento junto conmigo los amo demasiado mis poderosos guerreros Z senkai fuera chenkai zeta ¡Gracias!